Gente, muy buenas noches. Taekwondo, en vecinal Lausina. Profesor Marcelo, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Cómo son habitualmente las rutinas en las clases de Taekwondo? ¿Qué días se practican? Bueno, practicamos lunes y miércoles, infantiles 20 horas, hasta 21.15. Después arrancan adultos, juvenil y adultos, hasta las 22.30. La rutina, con los chiquitos, no es la misma de con los adultos. Se hace una entrada en calor, se hace todo lo que es técnica, juegos, implementamos jueguitos, porque tenemos, como ves, muy pequeñitos, de cuatro años, de cuatro años en adelante. Dejamos y después nos enseñamos todo lo que es defensa personal. Principalmente esto es una disciplina, o sea, lo tomamos como tal nosotros. Vienen, tienen que aprender a respetar, tienen que aprender de conductas, lo hablamos permanentemente, porque hay gente que por ahí lo toma, que no va a ser Taekwondo, va a pelear, a golpearse. No, lo nuestro no es eso. Aprendemos, es de contacto, aprendemos a defender. Pero empezar por lo que es la disciplina, tal cual se formó, digamos, ¿no? Eso sería la aplicación en la vida diaria. Cuando los chicos salen acá, van al colegio y demás, es hacer un refuerzo sobre el respeto, sobre los valores. Nosotros acá le hablamos todo el tiempo, cuando hay quejas de un colegio, por ejemplo, ¿cómo es? Cuando hay quejas de un colegio, nosotros los hablamos, porque no queremos que en el colegio estén pegando, estén peleando, todo eso. Por ahí los papás viven y dicen, no, pelearon en el colegio. Se le hace saber que acá no lo transmitimos. Que nos puede traer consecuencias a nosotros, como instructores, que nos enseñamos eso, y a los papás, y con los compañeros mismos. Bueno, pelear, peleamos todo cuando éramos chicos. Sí, bueno, esto es al revés. Se vienen a entrenar para no hacerlo. Para no hacerlo. Para usarlo únicamente si es de persilio, ¿eh? Es la defensa personal. Así lo implementamos nosotros. A diferencia de gocero y otras cosas que directamente contacto, nada más. Muy bien. No hay filosofía, no hay nada. Roberto, son muchas las actividades que se desempeñan aquí, en Vecinal La Usina, además del TACUONDO. Sí, está una nueva actividad, una nueva disciplina. A nosotros, este es el primer año, y vemos que ha tomado una buena iniciativa, como los mismos chicos que se acercan a este lugar. Lo que sí, lo bueno, es que, como dicen, la iniciativa es tratar de sacar a los chicos de la calle y tengo en un lugar dentro de este. Bien, ¿compiten en algún torneo nacional, provincial, local, zonal? Bueno, este año, ahora el 6 de julio tienen examen, van rindiendo categorías, digamos. Y después empezamos con los torneos. Tenemos un torneo nacional, que se va a hacer, no sé si en Carcaraño o Rosario, ya nos avisaron, que se va a hacer en octubre. Y después tenemos en septiembre, en julio mismo tenemos un torneo en Rosario. O sea, vamos a competir, vamos a los chicos a competir. Y la pregunta del millón, ¿cómo se portan los chicos? De bien. Hacen infantiles y en total tenemos unos 50 chicos, más o menos, con juguetes y legados. Pero no, se portan bien. Es que no me tratamos, no, que se porten bien. En la próxima nota le preguntamos cómo se porta al profesor. Usted va a decir que no lo quiera, pregúntale ahora. Muchas gracias. Vamos, por favor. Gracias.